...y en la resolución número 1600 de 2008 de la Contralidad General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, vengo a dictar el siguiente decreto. Acéptese a contar del 14 de marzo de 2017 la renuncia al cargo de Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de don Andrés Gómez Lobo Echeñique, RUM número 7 millones 20 mil 373 raya 1. Anótese, tome esa razón, comuníquese y publiquese. Michelle Bachelet Geria, Presidenta de la República. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, decreto número 361, Santiago, 14 de marzo de 2017. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600 de 2008 de la Contralidad General de la República, decreto, nombre sea a contar del 14 de marzo de 2017 como Ministro de Transportes y Telecomunicaciones a doña Paola Alejandra Tapia, RUM número 13 millones 191 081 raya 9, quien por razones importecables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tome esa razón, comuníquese y publiquese. Michelle Bachelet Geria, Presidenta de la República. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. La información que ha entregado el subsecretario del Interior, la firma de... Entonces acepta la renuncia del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, quien estaba en el gabinete desde el primer día, desde el 11 de marzo del 2014. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alehu, entonces ha presentado a la nueva ministra que se integra al gabinete, quien es Paola Tapia Salas, quien es abogada de la Universidad Católica de Chile, se va a tomar el juramento a continuación. Paola Tapia Salas, es entonces la nueva ministra de Transporte y Telecomunicaciones. El abrazo de la Presidenta Michelle Bachelet con Andrés Gómez Lobo, visiblemente emocionado al dejar el cargo que desempeñó durante toda la presente administración Bachelet. Escuchamos. En el mes de enero de este año, el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, conversó conmigo para presentarme su renuncia por razones estrictamente personales. Y quedamos de acuerdo en que se hiciera efectivo a partir de esta fecha. Y yo quiero agradecerte, Andrés, tu labor incansable por mejorar el transporte, la conectividad, el acceso a Internet en todo el territorio y tantas otras tareas. Yo sé que no ha sido una tarea fácil, lo conversábamos recién, nunca fácil ser Ministro de Transporte, pero todos hemos sido testigos de tu calidad profesional y tu espíritu de servicio público. Y sé que en este tiempo has dado lo mejor de sí. Y Chile se ha beneficiado de tu labor. En su lugar asumirá la abogada de la Universidad Católica de Chile, Paola Tapia Salas, que trabaja en el Ministerio de Transporte hace 13 años en distintas responsabilidades. Ella tendrá la misión de continuar implementando mejoras para dar a Chile un transporte público, acceso digital, telecomunicaciones de calidad y conectar a todo el país, tanto con conectividad física como, digamos, con conectividad digital. Y especial énfasis le daremos a los territorios aislados. Hay mucho trabajo por delante, pero tienes la experiencia, el conocimiento, y sabemos que lo vas a hacer muy bien. Y además estamos felices de tener otra mujer más en el gabinete. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida entonces de la Presidenta Michelle Bachelet a Paola Tapia Salas, la nueva Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la Presidenta Michelle Bachelet, se acerca ahora a conversar con el saliente Ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo. Contamos rápidamente más o menos unos 10 integrantes del gabinete lo que habla, lo rápido entonces, de este ajuste ministerial. Sorpresivo se nos habló más o menos minutos antes de las 10 de la mañana que la Presidenta Michelle Bachelet iba a hacer un anuncio. Ella tenía agendada una actividad en la comuna de Recoleta, el inicio de la campaña nacional contra la influenza. Y entonces rápidamente, pocos minutos después de las 10 de la mañana, entonces se sella la salida del gabinete de Andrés Gómez Lobo, de 51 años, el exmilitante del Partido por la Democracia, y como les comentábamos, estaba en el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet desde el primer día, desde el 11 de marzo del año 2014. La Presidenta Michelle Bachelet dio la bienvenida entonces, explicó las razones, dijo que el Ministro había conversado con ella, que desde el mes de enero habían conversado su salida. Recordemos que el Ministro había encarado durante los últimos días una ofensiva por parte de partidos de la oposición, quienes habían manifestado ya y habían ingresado la solicitud para interpelarlo, esto por respaldándose las cifras de evasión del Transantiago, las cuales ya se empinaban por cerca del 40%, y también por las posturas del gobierno en torno a temas que fueron parte de la contingencia como Uber. Vemos ahí en el centro entonces al saliente Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo. Perfecto, Antonio Ruiz, entonces con la información desde el Palacio de la Moneda, la renuncia al Ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, y la llegada entonces de una nueva Ministra, Paula Tapia, en el canal de Noticias, Canal 24 Horas. Vamos a seguir con esta información, con las reacciones a la salida del Ministro Andrés Gómez Lobo, pero lo invitamos a que siga en la compañía. Muy buenos días. Bien, ahí tenemos entonces la información desde el Palacio de la Moneda. Te vemos, Antonio Ruiz, esta renuncia sorpresiva del Ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, que, pero que lo decía la mandataria, la Presidenta Michelle Bachelet, ya en enero le había presentado la renuncia. Antonio, te escuchamos. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Salón Toesca, donde hace escasos instantes el Andrés Gómez Lobo, militante del PPD, ha dejado de ser el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Tú lo decías bien, Nicolás, la Presidenta Michelle Bachelet explicó que en el mes de enero ambos dialogaron en torno a la posibilidad de que él abandonara el gabinete a partir del mes de marzo. Decisión entonces que ha sido aceptada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha tomado juramento durante esta mañana a Paola Tapia Salas, quien es a partir de hoy Ministra, entonces, de Transportes y Telecomunicaciones. Les contábamos un poco de la trastienda de este rápido ajuste ministerial. La Presidenta Michelle Bachelet tenía una actividad a eso de las 10.30 de la mañana y minutos antes de las 10 de la mañana se les informó a los medios de prensa que habría un anuncio importante aquí en el Salón Toesca por parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, e inmediatamente comenzaron a llegar los secretarios de Estado. Alcanzamos a contabilizar al menos 10 lo que habla, considerando que es un total de 23 secretarios de Estado que conforman el gabinete. Habla de lo rápido, entonces, que fue el llamado por parte de la moneda para que se apersonaran aquí en la sede de gobierno, para ser parte, claro, de este nuevo ajuste ministerial por parte del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en una cartera que en los últimos días había enfrentado dificultades, esencialmente por la solicitud de interpelación por parte de la oposición. Esto por las altas cifras de evasión en el Transantiago, una cartera que en el último año había encarado también la polémica por Uber, ¿no es cierto?, y la polémica ahí con los taxistas. Es entonces en ese contexto que deja la cartera de transportes y telecomunicaciones Andrés Gómez Lobo, militante del Partido por la Democracia de 51 años, él había estado aquí en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet desde el primer día, desde el 11 de marzo del 2014, era uno ya de los que iban quedando, ¿no es cierto?, desde ese gabinete original que asumió junto a la Presidenta Michelle Bachelet en marzo del 2014. Una cartera siempre compleja, reconoció la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ustedes lo escucharon en sus palabras hace algunos minutos aquí en el Salón Toesca, al tomar juramento también a Paola Tapia Salas, ella es abogada de la Universidad Católica, reconoció la Presidenta Michelle Bachelet y destacó su trabajo en el Ministerio de Transportes hace ya 13 años. Vamos a pedirles un espacio para poder tomar las primeras impresiones de los secretarios de Estado que han venido a esta ceremonia y continúan las reacciones también aquí en la sede de gobierno. Para que puedas tomar algunas de las reacciones de los ministros ante la llegada de Paola Tapia como titular de la cartera de transporte, mientras vamos comentando también algo que decía Antonio, un día importante para la cartera de transporte, ¿en qué sentido? La renuncia de Andrés Gómez Lobo, ya lo decía la Presidenta, en enero conversaron los dos con respecto a esta renuncia por motivos personales, pero el día de hoy la oposición había ya presentado la solicitud para interpelar al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, el mismo día que se presenta esta solicitud por parte de los parlamentarios de Chile Vamos es en que se hace efectiva la renuncia del Ministro. Nos imaginamos que aquí cambia la situación a nivel de interpelación, estaría nula digamos, porque aquí estamos con una nueva titular de la cartera de transporte y telecomunicaciones, Paola Tapia, que como lo decía Antonio Ruiz se ha desempeñado en este ministerio por 13 años, abogada de la Universidad Católica. Recordemos también este tema de la interpelación, ¿cuáles son los puntos que fueron alegados de alguna manera por los diputados? La evasión en el Transantiago, que en el último tiempo llegó a una cifra histórica de un 40%. Este fue el gran punto base y argumento por parte de los diputados de oposición para presentar finalmente esta solicitud de llevar a una interpelación al Ministro Gómez Lobo, en este caso el Ministro Saliente Gómez Lobo. Pero otro tema relevante de este punto era la situación de regular o no el transporte a través de plataformas de internet como por ejemplo Uber o Cabify. Esto también ha sido un dolor de cabeza para el Ministerio de Transporte desde el año pasado. Recordamos ya lo que sucedió por ejemplo en el mes de febrero específicamente cuando en una pauta de prensa el mismo ex Ministro de Transporte Andrés Gómez Lobo tuvo un encontrón con un chofer de los taxis. Ahí él dijo que había que mejorar la calidad de los taxis a nivel nacional y que por algo las personas usaban Uber. Esa frase no cayó para nada bien y también fue criticada en su minuto por parlamentarios de la oposición debido a que no ha habido una regulación eficiente, ese es el juicio que se hace, con respecto a estas plataformas de transporte móvil como es el caso de Uber que sigue generando y que también va a ser un desafío para la nueva Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Paula Tapia que ha estado trabajando en el Ministerio 13 años. Fíjese en esa imagen, notablemente, visiblemente emocionado el Ministro de Transporte ya cuando le declaraba las últimas palabras de este Ministro, la Presidenta Michelle Bachelet agradecía lo que fue el trabajo de Andrés Gómez Lobo, una figura relevante de este segundo mandato de Michelle Bachelet, lo decía Antonio Ruiz desde el primer día, desde que asumió la Presidenta, ha estado en la cartera de transporte, ha estado inalterable en este puesto y se ha mantenido, es uno de los que se ha estado desde el principio en la segunda administración de Michelle Bachelet, militante del PPD, lo decíamos, también ha estado dentro de las polémicas, pero también de los desafíos de la cartera, específicamente en los conceptos de transporte, porque recordemos, se vienen las nuevas licitaciones del Transantiago, licitaciones que tienen que ser enviadas a la Contraloría y luego también discutidas, una licitación que durante el cargo de Andrés Gómez Lobo se enfocaron más bien a la opinión ciudadana, a la consulta ciudadana sobre cómo se puede mejorar el Transantiago, el sistema de transporte público, no solamente de superficie, sino también el subterráneo, que también ha formado parte de algunos de los obstáculos o traspies que ha tenido este cargo de Ministro de Transporte de Andrés Gómez Lobo, recordemos, el atochamiento, los problemas que ha tenido el metro, no solamente en términos de la poca libertad que tienen los anteaguinos para poder movilizarse actualmente en el metro en las horas puntas, sino también hace alrededor de dos años cuando se daban, y se dieron en este caso, varias fallas técnicas en el transporte subterráneo que también tuvieron en la mira al Ministerio de Transportes con respecto a esta relación entre el Transantiago, el Ministerio y también el metro de Santiago. Es entonces el anuncio que tenía la Presidenta Michelle Bachelet, lo decía Antonio Ruiz, totalmente sorpresivo, en algún minuto se informa a los periodistas que cubren las actividades de la Presidenta y también las actividades del Palacio de la Moneda, que habría un anuncio importante y de los más de 20 ministros son 10 los que llegan al Salón Toesca para escuchar las declaraciones que ahí estaba entregando el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewe, y también la firma de la Presidenta. Vemos nuevamente a Antonio Ruiz en el Palacio de la Moneda. Antonio, te escuchamos. Retomamos el contacto, sí, ahora desde el patio de los cañones, donde estamos aquí muy pendientes, por cierto, para tal vez seguramente tomar las primeras impresiones de quién es la nueva Ministra de Estado de la Cartera de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia Salas, abogada de la Universidad Católica, trabaja hace 13 años en el Ministerio de Transporte, ha hecho una carrera ligada entonces al área y es a partir de hoy la nueva Ministra, cuando, sí, vemos a algunos de los secretarios de Estado que alcanzaron a llegar a este ajuste ministerial.